Es el centrocampista de moda el hombre que se rifa media Europa por gestos técnicos como estos. Y por goles más propios de un delantero que de un futbolista de su posición. Cualidades que salen a la luz dependiendo la cara que muestre el francés. Y es que Pogba tiene dos lados bien distintos en su personalidad. Por una parte su lado más amable. La figura capaz de unir como nadie a un vestuario. El jugador con el que todos se quieren fotografiar. Siempre que la plantilla tiene algo de tiempo libre no duda en recurrir a él. Griezmann lo sabe perfectamente. Todo un bromista cuando las cosas van bien en el equipo. Famosos son sus bailes dentro y fuera del estadio. Pero Pogba también tiene otra cara. La que ningún equipo quiere tener entre sus jugadores. Su calidad técnica es ensombrecida a veces por acciones como esta. El centrocampista galo se calienta en exceso en algunas fases del partido. Famoso es su escupitajo arónica que le costó la expulsión. Además su vida fuera de los estadios es a veces motivo de polémica. Así es Pogba. Ejemplo y polémica encarnados en un mismo futbolista. ¡Gracias! ¡Gracias!